Disculpa, me vi obligado. No tienes por qué disculparte. A mí me pasó lo mismo, no pude hacer nada. ¿Y eso? ¿Te molesta mucho bailar conmigo? Bueno, tú fuiste tan poco galante. Es que decir o hacer cualquier galantería contigo me resulta una falsedad. ¿Por qué? Tú eres un hombre y yo una mujer. Tienes razón. Una mujer. Una mujer que fue mi esposa y que ahora anda con otro hombre. Tú mismo habías dicho que eres. Fue tu esposo. Ahora soy libre. Sí. Tú anhelaste mi esposa y no tu madre. Tienes razón. Pero tú me debes cierta consideración. Sabías que me ibas a encontrar aquí. ¿Por qué viniste? Bueno, Daniel me invitó y... Ah, ¿ya le llamas Daniel? Bueno, somos amigos. Yo tengo confianza con él. Además, me respeto. Que respeto. Yo no creo mucho en ese respeto. Cuando le des la primera oportunidad sabrá aprovecharlo. Mira, Jorge, ¿me estás pasando? No, simplemente estoy evitando que pasen cosas. ¿Qué dices? Se estás evitando que pasen cosas. Ay, por favor, no me hagas reír. ¿Y de qué te ríes? Tú cuidándome a mí. Sí. ¿A mí? Cuidándote a ti. Yo no le veo nada de gracioso. Ay, yo sí. Graciosísimo. Por favor, ¿pero por qué te sigues riendo? Por favor, Daniel, me estás apretando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te pregunto yo a ti? Antes, cuando te abrazaba, ni te molestabas, ni te apartabas de mí. Pero antes, pero... Ahora no. Porque no es tu venida, mire. No. Quédate quieto. Si tú viniste, sabías que me ibas a encontrar aquí. Ahora vente a las consecuencias. Y trato de soportar esto como yo lo soporto. ¿Qué tal mi? ¿Qué tal mi? Mira, ¿no? ¿Cherry? ¿Qué? Bueno, bailando con Topacio. Ah, fue Salazar que me obligó a sacarla, Topacio. ¿Ah, sí? Sí. Y también te obligó a estrecharla tan fuerte. Por favor, Humberto, tú también. Oye, pero... ¿A dónde la llevará ahora? Si comes algo, no te hará nada. Ay, Daniel, es que yo no estoy acostumbrada a tomar. Para los nervios, un trago es malo. Salud. Salud. Está haciendo tomar demasiado. Y ella no sabe beberlo, Humberto. Pero, por favor, Humberto. Cualquiera hace unos tragos que tiene su hermano. No, no, es que ella no sabe tomar. Se pone muy alegre. Le da por reírse, por coquetear. ¿Qué? Humberto, por favor. ¿Qué vas a hacer? A poco de Luis. Vamos, te llevo para la casa. Pero tú te has vuelto loco, retírate. Le estás dando de beber y eso le hace daño. Retírate, te dije. ¿Ves lo que te digo? Vamos. Pero la llevo yo. En este estado, no. Nada de suéltame. Vamos por la casa. No hay muchas cosas. Ay, yo me he debido ir con Daniel. Él fue el que me trajo. A mí no me importa eso. Bueno, ¿de qué te ríes? Ay, se viene a su hombre cuando te busque y no te encuentre. Ay, pero no tan rápido allá abajo de Luis. Por favor, to pase. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué tienes? Vamos, vamos. Pero ya, no tan rápido. Yo voy tranquila ya. Cuidado. Pero ya, yo estoy bien. Sí, sí, está muy bien. Por favor, to pase. Vamos, Camina. Ay, por favor, el mes. ¡La mina! Yo no debí venir contigo. Yo debí haberme negado. Claro, y quedarte allí y seguir tomando champán. Y que luego Daniel te llevara para tu casa. Claro. Él ha debido llevarme a mi casa, eso es. Sí. Y que se aprovechara de los efectos del champán. Ay, ¿qué quieres decir? ¿Que yo estoy embriagada? No, no. Solamente alegre, divertida. Ven. Bueno, es que la fiesta estaba divertida. Sí, pero no tanto. Ay, ni que yo fuera una niña. Pero tampoco eres una mujer de mundo, que yo sepa. Ay, esto es ridículo. Ay, ya. Será ridículo. Pero esta vez soy yo quien te lleva para tu casa. Sana y salva. Sí, sana y salva. Pero no te rías. Ay, que tengo sueños. Bueno, cállate y duérmete. Ay, está bien. Ay, me siento rara. Ay, yo no he debido tomar, Jorge Luis, qué horror. Ay, me siento así como... Como si estás... Como si no quedas en la torta. ¿Por qué apagas? ¿Por qué apagas el carro? Ay, me siento así. ¿Qué sí? ¿Qué sé de ti tengo? ¿Cuántos recuerdos? ¿No has olvidado lo que hemos vivido juntos? ¿Verdad? No Qué bello Qué bellos son todos los recuerdos Cuando nos conocimos Nuestro primer beso Nuestra primera caricia Y aquel día ¿Recuerdas el día que fuiste mía? Aquella noche tan bella Llena de estrellas en el silencio del monte ¿Cómo mirá el hijo de Luis? Claro ¿Cómo mirá el hijo de Luis? ¿Cómo mirá el hijo de Luis? Tan tímida Tan amor Sí Era mi mujer ¿No lo has olvidado alguna vez? No Para mí es imposible a pesar de todo Por ti Porque tú no No, no Por favor No hables ahora Déjame sentirte fuerte Déjame verte como siempre Breca Dura Bella Por ahí, Luis Tu pasión Hace un rato te sentías como si fueras volando al cielo No No Mira Esto es el cielo Y ahora, ahora no puedes huir otra vez de mí Ahora no puedes Y yo no quiero Y ahora no puedes huir otra vez de mí